Música Sí, tenemos acá hoy día la campaña ya programada para el Distrito de Chicama. Recuerden que venimos haciendo estas campañas de tamizaje molecular COVID-19 a aglomerados de toda nuestra provincia. Comenzamos con el Distrito de Santiago de Cabo, hemos continuado con Paiján y hoy día ya iniciamos acá en Chicama. Tenemos programado dos días para Chicama. Está programado acá en el Policlínico. Recuerden que es para todas las personas que trabajamos con aglomerados. Por eso está considerado Servicios Públicos de la Municipalidad. Lo que dijo ya comerciantes, especialmente voy a ustedes, personas que trabajan en los mercados. No queremos que estos casos que ya tenemos a nivel provincial aumenten. Si detectamos casos positivos, frenar. En lo que usted me menciona, que ya ha trabajado en otros distritos con estos tamizajes, ¿qué cantidad de personas dieron positivo, licenciado? Los tamizajes que realizamos son pruebas moleculares. El laboratorio referencial demora, es un proceso que demora todavía. Y las muestras no solamente son analizadas en Trujillo, sino también en Lima. En cuanto obtengamos esos resultados ya certeros, yo voy a dar pase a hacer quizá una entrevista para poder comunicar qué porcentaje de casos positivos vamos. Estamos hablando de toda la provincia. Sería bueno comentarles de que lamentablemente tenemos personas con dependencia de oxígeno hospitalizados en Trujillo, tanto en el hospital de alta complejidad como en otros hospitales, que son personas que han sido referidas desde nuestra provincia. Entonces, casos ya tenemos y no hay que bajar la guardia. ¿Usted cree que es recomendable en estos momentos que las personas que todavía no logran vacunarse puedan acercarse al centro de vacunación para lograr vacunarse y por ahí contrarrestar el virus? De hecho, miren, no solamente esta campaña de tamizaje vamos a detectar a estos pacientes positivos, la mayoría son asintomáticos, sino que también acá captamos que la mayoría de personas, como es el caso de Paiján, por ejemplo, personas que trabajan en el mercado no han recibido ninguna vacuna. Y eso es lo que queremos nosotros también detectar acá, porque dentro de las preguntas en la ficha epidemiológica vemos si es que han recibido o no una vacuna. Entonces, yo les pido que tomen conciencia a las personas que aún no han sido vacunados y se acerquen a un punto de vacunación o al centro de salud más cercano para solicitar qué día llega a las vacunas y puedan ser vacunados. Las personas que están con dependencia de oxígeno, intubados y que están falleciendo, en su mayoría son personas que no han recibido ni una dosis de vacuna o que tienen sus vacunas incompletas. Entonces, el día de hoy en estas pruebas que se va a realizar, ¿tendremos todavía el resultado dentro de qué tiempo? Se calcula todavía dentro de cuatro o cinco días hábiles, porque el laboratorio referencial demora todavía en el proceso de las muestras. Nosotros también, por eso es que se les implora que vengan. Hoy me da gusto que ya acá en el distrito estén ubicados, no estemos yendo a llamar a la gente, porque es hasta cierta hora las pruebas moleculares. No podemos también quedarnos hasta la hora, no se está programando en las tardes las campañas, porque al momento de trasladar las pruebas, el laboratorio referencial nos recibe hasta cierta hora nada más. ¿Hasta qué hora van a estar ellos? Se programa hasta las 12 todos los tamizajes. Luego ya nosotros, sí, hoy día y mañana. Quiero ver si es que coordinamos con la municipalidad, si mañana es acá mismo o si se programaría en Chicama, pero eso está por verse, estaríamos comunicándoles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias.